traigo un escándalo total tienen que escuchar esto tienen que escuchar esto mi gente que encontré esto yo no sé si esto es viejo de cuando carol estaba con pero para que ustedes vean que él siempre ha pegado cuernos y así mismo le hace a jaylin porque ese es la ingenia para que la gente me pregunta a mí cómo él pegaba cuernos pues así mira cuando está trabajando porque mírate esto chúpesa en esta mira lo que pasó con anuel si ustedes tienen que escuchar esto porque esto es un escándalo total mira bueno está bien fuerte escuche eso según el título como ustedes pueden ver bien fuerte pero al parecer serían las cosas que pasaron porque con esto no se puede relajar creo yo como verán a continuación o pueden ver ya en pantalla pueden ver un vídeo donde la artista o influencer bien famosa mundialmente malu trevejo la cual cumplió su mayoría de edad hace poco se me fue por estar haciendo esto semanas o no necesito bien famosa mundialmente malu trevejo la cual cumplió su mayoría de edad hace poco unas semanas o no necesito inmediatamente abrió un only fan porque ella estaba desesperado por eso escuché pero la vaina es que dada ahora no que era alex rodríguez me mira me tiró y lo está tirando para adelante alex rodríguez no es el único que están tirando para ante presentadora americana rubia sino que anuel doblea lo tira para adelante malu de que él la ha bloqueado en instagram pero la vaina no es esa nada más sino que ella alega de que él la habría bloqueado porque supuestamente ella se le negó a fuíquete fuíquete como así bueno vamos a ver ahora en pantalla una conversación la cual en los comentarios de dicha publicación que hizo malu demostrado que no la tiene bloqueada ella le respondió a algunos seguidores directo directo como pueden ver el usuario voy a leer en inglés y si le tengo que decir por español después para que no sepa ahí dijeron ella fue bloqueada porque malu le pidió a él hacer una canción juntos y él dijo que no porque esto la haría hacerle su carrera a ella malu 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 luego se burló de su línea de cabello o sea de su sequillo como que te saben a no el que se ha implantado pal de vaina para reglas a su vainita y le tiró por ahí pero malu respondió a esto inmediatamente al fanático el podría hacer crecer mi carrera pero oye lo que dice i ain't stupid i know what he wanted to do so then i told him to eat his pills this pills to grow his hair and he told me that if i'm that if he makes a song he would señor pero yo no soy dice ella pero yo no soy estúpida yo supe lo que él quería hacer y yo entonces lo mandé a que se tomara sus pastillas para que le hicieran crecer su cabello y él me dijo bueno la cosa es que después ella dijo nah get it straight he was staying in the same houses i was staying at the door and would tell me to come over to watch movies but i never did pero ya nunca lo hizo vamos a poner esto claro y le dio oh bitch él me tuvo diciendo you weren't gonna mess que fuera a la misma casa donde él se estaba quedando en el Doral en el Miami y me decía que viniera a aparentemente él le decía que él le como que él él le le des toda la carrera pero tenía que ir a ver películas con ella me dirá que sin vergüenza y eso lo hacen muchos artistas ellos te ayudan con la carrera pero si tú le gustas ellos primero quieren el pedacito y sería triste mira a mí lo que me da pena es con con las mujeres que están con él tú te imaginas que mira sin relajo ninguno sin relajo ninguno y sin tiraera no vamos a hablar de tiraera imagínate que ese muchacho se ponga a hacer eso eh y Yailin y este y que esa nena coja una enfermedad porque él no usa gorritos aparentemente si si usara gorritos él no tuviera eh hijos por ahí perdidos eh y él no usa sus gorritos tú te imaginas que esas muchachas estén tranquilas porque vamos a decir una cosa como vamos a decir la otra a Yailin tenía su novio antes de casarse pero después de casarse yo no la he visto con ningún hombre eso eso sí lo puedo decir yo puedo decir eso no lo he visto porque ellos ellos están enchulados unos del otro enchulado es una cosa y amar es otra mi gente ok cuando un hombre está enchulado ellos pegan cuernos y y los hombres aunque quieran una mujer pegan cuernos porque es que los hombres son así muchos de ellos hay mujeres que sí pegan cuernos pero la mayoría es los hombres eh que pegan cuernos este pero tú te imaginas que venga y le pegue una enfermedad a esa muchachita que lo que tiene son 21 años sin relajo ninguno y sin tiradera porque no estoy hablando de tiradera estoy hablando de 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 algo serio eh yo relajo y todo pero tú sabes cuando hay una cosa hay una cosa eh anyway él la sigue abochornando eh para que tú veas tengo otra cosa espérese un momento que yo encontré Charles Zamoriel y la Yumi porque toda esta tiradera que están haciendo ahora sí que se encendió la cosa porque está bien le están tirando a Carlos con fuerza y están tratando tratando de tirarle pero ahora viene la Yumi con Charles Zamoriel y hay que apoyarle eso hay que apoyarle eso mi gente porque como le digo este bastante que han hecho y ahora esas mujeres van a venir a encendidas Colombia con Santo Domingo va a venir Charles Zamoriel y tienen una canción y que de paticas secas que se yo que diablo se las voy a poner mi gente que se van a se van a reír de las paticas las paticas secas ustedes ustedes se van a reír de esto pero yo lo pongo así porque tú sabes mucho copyright y hay que ponerlo así mi gente escándalo total pero olvídate tengo que de alguna manera yo les hago llegar el contenido a ustedes aunque yo no sé mucho de esta vaina pero olvídate para adelante mi gente a lo estilo pero como quiera les traigo el contenido como sea y acuéstense de lo que sea espérate mi gente ay Dios mío que escándalo total espérate porque hay un rebulo y hay una vaina y ellos llamaron a la Yumi pero espérate la canción se la voy a poner aquí ok chequea la canción Charza Moriel subió un video ella Charza Moriel subió un video eso hay que ir allá a la página de Charza Moriel y es que todavía yo no sé grabar yo lo grabé una vez que buena canción exacto miren patica seca 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 patica seca 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 ay escucha la canción entonces ella llamó él llamó este llamó porque ellos tienen su gente ve yo no tengo mi gente yo mi contenido lo hago de mis opiniones y de lo que yo puedo conseguir pero traigo mis opiniones con mucha lógica ve porque a veces traigo a veces la gente trae contenido y no tienen una lógica buena como la lógica que yo di de 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 loco este y mira salió verdad yo lo dije primero y dije pero si el que estaba montado eso es a lengua lo que pasa es que todo es por dinero y no quieren tumbarlo pero no quieren tumbarlo porque él está haciendo dinero y está trayendo exacto allí a todo el mundo si él hace dinero come todo el mundo así que este y eso es lo que pasa entonces no quieren que él caiga tú entiendes pero él lamentablemente mató un hombre pero anyway digo ay uno está supuesto decir eso supuestamente mató un hombre no sé esa es mi opinión eso yo no sé si es verdad o no es verdad pero tú sabes yo di mi lógica Colombia y República Dominicana juntas como fue como fue muchacha como fue espérate escúchalo tú vas a escuchar Samoriel claro que si viene él dijo ella dijo escúchalo Samoriel y subieron un video a su cuenta de Instagram escuchando la canción que recientemente sacaste escúchalo otra vez todo eso luego de la publicación que hiciste diciendo que quería comunicarte con ella háblame de eso Yumi no ya tú sabes viene de Colombia y República Dominicana juntas como fue como fue muchacha como fue ay chúpate ay ay el remy con Charles Samoriel hay que apoyarles a dos ay porque alguien tiene que ayudar a porque solamente la pobre bichota aunque ella no necesita ayuda pero olvídate entre más ayuda más fuerte no importa ahora si viene vamos a ver quién es vamos a apoyar a la Yumi porque sabes que que la Yumi tiene que hacerse con con las colombianas eso a mí me gusta porque ella está juntas ella no le importa con quién ella haga y con quién ella haga sonido ella va a hacer sonido con Charles Samoriel que es colombiana pueden subir las dos juntas ahí se ve que ella no es racista ni tiene una cosa con con la colombiana ni le tiene celos fíjate para que tú lo veas escuche que ya déjale y que Yailin que deje de pagarle a la fan y que para que la defiendan mira eso hay alguien choteando una de las amigas de ella está choteando diciendo que ella paga a las amigas para que se metan en los parece que se metan en los canales a estar fastidiando hay otra canción que hizo Charles Samoriel ustedes tienen que oírla deja ver si la encuentro vengo a maldita no te hay que parar en la misma seré todo por ser el tinte de la parte del corazón tú te enteraste yendo de esta promoción pégate y mamá tú como eres con ser colombiana no todas quieren ser dominicana y todo porque se te ama maldita maldita y mamá en México el pozo de la mamá pero la parte de la ciudad que ni se te no te indica la gana maldita varios partidos conectados publicó una imagen de ella con un fragmento de una canción de Anuel en donde hace mención a las colombianas de Cali esa por supuesto como yo su nuevo tema y hace hablar desde que a Anuel le gustan las colombianas y especi... ya me acabo dos cartones tome tequila montones y el olvido no ha llegado ya fue a rezar a la iglesia puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado ya tuve ya tuve nuevos amores y destroce corazones y el olvido no ha llegado que olvido tan testarudo parece que viene burro que olvido tan des 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 No llega el olvido, se está haciendo el tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero Chúpate esa, es lo que te mando la otra